Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí seguimos, seguimos, seguimos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y vengo contigo ahora, Capricornio. Creo que sí. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que hayas tenido un hermoso fin de semana. Estamos leyendo el horóscopo para la semana próxima, mañana 3 de agosto al 9. Así es que para ti con mucho cariño, Capricornio. Vamos a ver esas energías. ¿Cuáles son las energías que te van a estar dominando en esta semana? Vamos a sacar una cartita de los cercanos mayores. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a conectar. Vamos a pedir a los guías, seres de luz, que me hablen de Capricornio. Que me digan cuáles son esas energías que te van a estar moviendo. Vamos a partir en tres y vamos a escoger la primera del medio. Aquí están los enamorados. ¡Qué carta más linda! ¿Verdad? Para ti, Capricornio, qué carta tan hermosa. Los enamorados abarcan mucho. Abarca el deseo, abarca la pasión, abarca el amor, abarca también el sentir, ¿verdad? Abarca la conexión que puede haber en dos personas, tal vez de vidas pasadas, tal vez de esta vida. Es una carta muy amplia en los enamorados. Quiere decir que vas a estar lidiando con una situación que habla de sentimientos, de personas que pueden ser de otras vidas, de otros tiempos. Claro que sí, Capric. ¡Qué carta más hermosa! Vamos a ver cuatro cartas para ti, Capricornio, para la semana que viene. Vamos a usar los arcanos mayores de Simple Tarot. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas energías, cómo vas a empezar la semana, cómo la vas a terminar. Aquí te salen los enamorados, ¿verdad? Y es una carta, como te dije ya, muy bonita en cuestiones de amor. Vamos a partir en dos y vamos a ver para ti, Capricornio. Pero, Espiritual Guide, escucha los consejos espirituales que te pueden dar. Aquí sale la suma sacerdotisa de una persona que está al frente de ti en este momento. Esa tarotista, esa psíquica, esa persona que está ahí para ayudarte. Vas a estar recibiendo este mensaje del más allá. O sea, los guías están aquí. De antemano quiero decirte que esta es una tirada súper hermosa. Tus guías están haciendo presencia. Se están representando por medio de las cartas. Están dándote ese mensaje. Aquí sale el juicio. Es una carta que habla de algo que concluye de una forma positiva en tu vida. Pueden ser logros y reconciliaciones. ¿Ok? En el amor. El carro. Te vienen avances en la relación. Esta semana es una semana que puedes prender una vela a tus guías seres de luz. Puedes dar las gracias por esa predicción que te está dando. Yo quiero aquí a todos ustedes capricornianos decirle en este momento que si estás pasando por una situación donde hay una separación, donde hay ahora mismo un distanciamiento, pueden que ya estén avanzando. Ok, tienes dudas sobre engaños, traiciones, sobre esta separación. Si hay otra persona en medio, avanzas. Sea lo que sea que estés pasando en este momento, yo te doy la predicción capricornio de que vas a avanzar. Y les pido por favor que me den mi testimonio. Claro que sí. Los guías y los seres míos se alegran mucho. Cuando ven que ustedes, ¿verdad? Tengan cuidado con querer abarcar mucho. ¿Ok? Querer abarcar mucho. Pueden haber, después de que avances, pueden haber otra vez retrocesos, retroceder. ¿Ok? Tienen que estar seguros de los pasos que van a dar. ¿Ok? Aquí veo que puede haber un distanciamiento otra vez. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Esta semana van a avanzar. Cuidado con las semanas próximas. Porque veo el ermitaño y veo el colgado. Cuidado con cómo te presentes. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que dices. Porque esta semana pinta muy linda. ¿Verdad? Pero después saco dos cartitas más. Y me sale que ahí está el ermitaño y el colgado. Muchas opciones. ¿Ok? Y alguien se aleja buscando respuestas. Buscándose para encontrarse a sí mismo o a sí misma. No te están sentenciando. Pero los avances sí van a venir en esta semana. Quiero mi testimonio después. Vienen avances, reconciliaciones y cambios. Cosas que cambian para favorable. En esta semana próxima. No dañes las energías, Capricornio. No las dañes. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te viene a ti con esta relación en general? ¿Verdad? Tú que estás aquí mirándome, Capri. ¿Verdad? Vamos a ver esta semana a futuro inmediato. Vamos a ver qué viene para ti. Vamos a confirmarlo una vez más con los arcanos mayores y menores. Vamos a partir en tres para ti, Capri. Vamos a ver. La semana del 3 de agosto al 9. Vamos a ver. Ahora mismo, 3 de oro. Parece que ya, si no sabes, vas a saber. Van a venir comunicaciones donde van a llegar acuerdos. Van a trabajar en conjunto. Qué bueno. ¿Verdad? Después viene el 6 de copas. Lo que quiere decir es que es una relación que has añorado mucho, que has esperado mucho, que has fantaseado mucho. Has sentido nostalgia por esta persona. Aquí te viene el 3 de espada. Ten cuidado con volver a lo mismo. A volver a ser lastimado o lastimar. Aquí te sale el 3 de corazones como en la carta del consejo. Lo que quiere decir es que cuidado con ser lastimado otra vez o cuidado con lastimar. Aquí sale un duelo, un dolor, una tristeza en el corazón. Alguien rompe el corazón a alguien otra vez. Después de un acercamiento. Aquí me marca mucho un signo de aire. Para ustedes, Capri. ¿Ok? Un signo de aire. Creo que te salió lo mismo en la otra lectura de la semana pasada. Esta persona, de alguna manera u otra, te controla y te bloquea. Es una persona que está ahí y es una persona que no toma decisiones. Es una persona que quiere vivir de fantasías y te hace daño. Viene el 8 de oros donde tú quieres encontrar ya frutos. Tú quieres ya ver algo que se realice en esta relación. De no ser así, tú estás listo para marcharte. Te salió el colgado en la otra carta. Te sale la justicia donde tú quieres justicia. Tú quieres ya que las cosas sean sí o sean no. Balancear, encontrar el punto medio. Aquí sale el 9 de abasto donde vas a estar cuidándote. Vas a estar protegiéndote y cuidándote tal vez por situaciones que ya te han pasado con esa persona. Ten cuidado porque yo veo un acercamiento aquí, pero tanto puedo ver un alejamiento otra vez. Un distanciamiento otra vez. Quiere decir que te hablan de que esas conversaciones que se van a dar, hacerlas cara a cara. Mirar a los ojos, hablar, poner las cosas sobre la mesa, hablar con claridad. Ok, para que no te vuelvan a pasar. Deja las cosas claras. Y saber de que con cuidado, con cuidado, con cuidado. Acuérdense que el que te hace una a una vez te la puede volver a hacer. Las cartas no te están sentenciando, te están avisando Capri. Ok, después me dan el testimonio. Puede ser que ya muchos de ustedes estén avanzando, estén yendo para un avance. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Verdad, vamos a ver, aquí te salen los enamorados que pueden ser vidas pasadas también. Son relaciones que vienen de otras vidas para concluir aquí o para avanzar. Growth and Harmony. Trata de llevar todo en armonía. Trata de crecer. Traten de hablar. Traten de poner las cosas claras. Que no queden cosas por decir. Que no queden cosas por aclarar. Verdad, vamos a sacarte otra cartita. Aquí te sale. Cut in a Fantasy. No te envuelvas mucho en una fantasía. Pon los pies sobre la tierra. Pon los pies sobre la tierra. Ok. Y no te pongas a contar pajaritos en el aire. No te lleves solo de palabras. Hechos. Hablan más que las palabras. Una cartita más y ya me voy Capri. Create something new. Crea algo nuevo. Crea una conclusión. Concluye ya lo que pasó, pero crea algo nuevo. Lo que te quiero decir es que cambia la receta. Hablen. Pongan cosas claras. No te lleve de fantasía poner cosas claras. Ok. Para que no seas lastimado. Y te salió en el consejo el 3 de corazón. Así que de las cosas claras no dañas ni que te dañen a ti. Te quiero mucho Capri. Te quiero muchísimo. Espero que sigan mis consejos. Vienen unas conclusiones lindas esta semana. Es una carta de amor que te sale muy fuerte. Te salen conclusiones. Te sale el juicio. Que es una carta donde habla de que tú vas a avanzar en lo que tú quieres. Pero cuidado como manejes las cosas. No te sientas muy seguro, muy segura. No quieras tampoco dañar a nadie. Ok. La humildad, la sinceridad, son cosas que te hacen más grande. Ok. Más grande. Así es que bueno, los quiero mucho. Si conectaste conmigo, dame un me gusta. Déjame tu comentario. Quiero que me den mi testimonio. Para eso que están avanzando y que quieren avanzar. Pero tienen miedo de una otra vez tropezar. Ok. Y ten cuidado. Siempre y cuando tú te protegas, hablen las cosas claras. Las cosas van a quedar mejor. Los quiero mucho. Suscríbete al canal. Dame tu comentario. Dale me gusta si conectaste. Y bueno, que pasen un resto de semana hermoso. Te esperan un momento muy lindo. No abarques mucho. Te aprietas poco. Lleva la cosa despacio. No corras. Camina. Ok Capri. Un besito. Te quiero mucho. Hasta la próxima.